La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, ordenó al desalojo del Centro Penitenciario de Mediana Seguridad del municipio de Titiribí ante las fallas estructurales que tiene la construcción edificada en 1910. Este centro alberga a cerca de 120 internos del suroeste de Antioquia. El alcalde hizo un llamado al gobierno nacional para buscarle una solución urgente a este problema. Luego de una visita de la USPEC se hizo una recomendación de un desalojo inmediato, pero lo que necesitamos es el apoyo desde el gobierno nacional para hacer una adecuación y una recuperación de esta infraestructura. Tenemos que recuperar vigas, columnas, paredes para garantizar que los 114 internos entre condenados y sindicados que allí residen tengan las condiciones óptimas para poder purgar y cumplir con las sentencias o con las condenas que tienen con la ley.